o hack aquí en katiaaman.com. Seguramente estás haciendo crecer tu red de contactos, pero no quieres que la competencia busque cuáles son tus clientes, tus contactos. Así que hoy te traigo una opción para eliminar que la competencia vea tu lista de contactos. Así que nos vamos dentro de inicio, vamos a la configuración dentro de tu perfil. Debajo de tu nombre está la configuración. Y en la parte de visibilidad vamos hasta la opción de contactos y normalmente este está en off para que tus contactos puedan ver tu lista de contactos, que eso es lo que no queremos ver. Esto normalmente está en on, la pasamos en off y automáticamente evitas que la gente pueda revisar tu lista de contactos o tu red de contactos que tanto te costó trabajar.